Y la Fiscalía consiguió la detención preliminar de siete policías de la División Regional de Inteligencia de Lima y la División de Emergencia Pelotón Cobra durante el operativo de allanamiento. Ello debido a que los policías solicitaban dinero a detenidos por motivos, por montos entre 5 mil y 30 mil soles, a cambio de beneficiarlos en las investigaciones.